¡Hey, soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! Chicos, pero antes que nada, si te gustaría tener esta espada, sí, esta espada del tiempo que ahorita cuesta 100 Rubux. Voy a estar regalando 10 espadas de estas, sí, así como la escuchan, ya saben ustedes que yo tengo 51 mil Rubux. Y yo, pues tengo habilitada esa opción, o sea, les puedo mandar Rubux a todos los que están viendo este video. Miren, yo ya la compré, van a decir, Android, la estás regalando y no la tienes, pues la acabo de comprar, como pueden ver. Y vamos a mandarles Robux a todos los que andan aquí en el video, chicos, que dejen su like. Solamente les voy a pedir que dejen su like para yo mandarles la espada. Voy a dar 10 espadas. Vamos a ver cuánta gente participa. Si veo que participan muchos, pues voy a regalar más espadas. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, deja tu like en el video, obviamente estar suscrito y comentar tu nombre de Roblox. O sea, tienes que comentar hashtag participo espada, el signo de más y tu nombre de Roblox. Si no comentas tal y como yo lo estoy haciendo, pues no vas a ganar. Recuerda escribir tu nombre, el signo de más y tu nombre de Roblox, escribirlo bien. Lo comentas y yo simplemente me diré comentario por comentario y les empezaré a donar los 100 de Robux para que se compren la espada o lo que ustedes quieran. Realmente si ustedes se la quieren comprar, pues la pueden comprar. Si no, pues pueden comprar cualquier otra cosa que les guste más. Así que me diré comentario por comentario. Recuerden unirse a mi grupo de Roblox que lo tienen en la descripción de todos mis videos. Y yo simplemente les voy a estar mandando 100 de Robux, así como a esta personita que acaba de ganar. Así que bueno chicos, pues muchas gracias a todos los que están viendo este video. Recuerden participar. Veo, les voy a, como les digo, van 10 espadas. O sea, regalé una ahorita, pero voy a regalar 10 más en este video. Si veo mucho apoyo, veo mucha gente participando, pues voy a regalar más. Pero bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un nuevo video. Un video, chicos, en el cual, pues muchos ya saben de que, eh, os están enterando de que Roblox hay opciones. Las cuales tú puedes utilizar para obtener Robux. Sí, o sea, los Robux no necesariamente los tienes que comprar. También puedes crear cosas en Roblox. También puedes ayudarle a Roblox a vender cosas. E incluso hay oportunidades bastante buenas en las cuales otros jugadores están ocupando ayuda. Y, pues, pues, ayudarlos y ganar Robux. Android, ¿cómo está eso? Pues el día de hoy les traigo un videazo, chicos, que les va a gustar mucho. Recuerden, en la descripción de este video les voy a estar dejando un link. De igual manera, si ustedes le dan click, va a decir Robux. Aquí ustedes le dan click. Y los va a estar mandando directamente a Gaming Tech. También voy a regalar 10, porque Gaming Tech, para los que no sepan, es patrocinador del canal. 10, 10 espadas. A todos los que vayan y comenten. O sea, se van hasta abajo y pueden comentar como los videos de YouTube. Comentan su nombre de Roblox. Igual, el mismo comentario. Les voy a estar mandando 10 espadas, 10 espadas más allá. Si va mucha gente a comentar, pues voy a dar más. Así que, pues nada, 10 en YouTube y 10 en sitio que lo tendrán en la descripción, gente. Aquí tienen tutoriales bastante buenos. En el cual te enseña cómo conseguir Robux en Roblox. Y les quería compartir, chicos, esta opción nueva que muchos no saben. Incluso también está en este artículo, en esta parte. Dice de que hay una opción en Roblox. En la cual, pues, están pidiendo ayuda a otros jugadores. Y esta opción la encuentras aquí, donde dice sección de reclutamiento. Esta opción la puedes utilizar desde tu móvil, desde tu tablet. Gran parte del tutorial, gente. Que estos son tutoriales muy completos. Si ustedes entran, lo pueden leer detalladamente. Se está actualizando cada rato. O sea, no siempre es el mismo tutorial. Y de igual manera, pues, si ustedes se van aquí. A donde dice juegos, Roblox. Les va a salir todos los tutoriales que hay. Desde cómo crear un juego y ganar Robux. Hasta, bueno, hay un montón de tutoriales bastante padres. Entonces, pues, nada. Ustedes solamente entran por ahí. Y, pues, van a encontrar distintas, o sea. Van a encontrar distintas oportunidades. Como esta que les digo de que están buscando ayuda. Es este. Te manda directamente a esta parte. Es un foro oficial de Roblox. Roblox.com. Y aquí, pues, pueden encontrar de todo, gente. Personas que están pagando, por ejemplo, este. Están pagando 700 Robux. En este juego que se llama Golden Legendary. Y, pues, dice que están buscando a alguien que sepa diseñar. A dos diseñadores. Y a un animador. O a un programador. O sea, aquí te explica todo el equipo de trabajo que tienen. Y dice que están pagando 400 Robux. Porque andan buscando un CFX artista. O sea, alguien que sepa diseñar. Eso, como les digo. Si ustedes saben utilizar Photoshop para móvil. Ahí pueden aprovechar ese trabajo. Incluso, pues, si siguen bajando un poco. Hay incluso personas que ofrecen dinero real. Así como lo escuchan dólares. Y, pues, la verdad está bastante bien. O sea, por ejemplo, aquí. Alguien está ocupando que le modelen un pet. Dice que puede pagar. Miren, está buscando que alguien le ayude a diseñar estos pets. Y dice que él está dispuesto a pagar. Desde 125 Robux. O sea, 125 Robux. O también puede. O sea, pueden hacerlo por dólares. Entonces, pues, nada. La verdad está bastante bien. Son personas serias. Personas verificadas. Obviamente, para poder comentar aquí. Y poder solicitar a alguien que te ayude. Obviamente, Roblox tiene que certificar que eres un desarrollador. Por ejemplo, aquí también anda buscando un colaborador. O sea, esta persona va a crear un juego. Y busca a un colaborador. Que le ayude a construir. Obviamente, incluso hay personas que te dicen. Te ofrecen. Te dicen. Bueno, yo te enseño cómo voy a construir yo. Y ayúdame a hacerlo. Y está dispuesto a pagar 100 mil Robux. O sea, y te explica aquí todo el proyecto. Y a ustedes le dan click aquí. Traducir en español. Y aquí te explica todo lo que quiere hacer. De que quiere meter un sistema de armas. Y de todo. Así que, pues, nada chicos. El tutorial lo van a tener en la descripción. Igual los invito, chicos. A que si entran. Escriban Robux aquí. Robux. En el buscador de la página. Y, pues, aquí te enseña todos los tutoriales. De cómo conseguir Robux. Microsoft Rewards. Que es otra oportunidad también de Roblox. Para ganar Robux desde tu teléfono. Y entre muchas cosas más. Vender ropa. Cómo comprar Robux más baratos. De todo, chicos. Cómo reembolsar cosas en Roblox. O sea, aquí tienen todo. Así que, pues, nada. Ya no hay excusas.